Regalo para el alma. Noviembre 24. Lo que pienso y lo que siento afecta a mi cuerpo. Estar sano depende de la energía que recorre cada parte y cada tramo en cada célula del organismo. Comienzo el día llenándome de paz. Evito las emociones negativas. Priorizo sentirme feliz y estar contento conmigo mismo. A saber, yo, el alma, soy energía consciente. Por medio de la facultad de mi mente, genero pensamientos, sentimientos, emociones, ideas, recuerdos, deseos, sueños. Y cada uno de estos tiene una polaridad de energía. Es decir, esta energía mental creada emana diferente tipo de energía, ya sea de tipo neutro, positiva o negativa. Estos tipos de energía entran en contacto directo primero con el aparato psíquico para después entrar en contacto con mi cuerpo e incluso con el entorno en donde vivo. Es así que determinados ambientes son creados acorde al tipo de pensamientos creados. Así como es su energía, así es su impacto. Yo, el alma, originalmente soy un ser de paz. Creo el tipo de pensamientos que estarán conmigo y en mi entorno. Soy responsable del tipo de pensamientos y de energía que creo a mi alrededor. Así, decido conscientemente elegir los pensamientos más elevados, los sentimientos más puros y los mejores deseos tanto para el propio ser, así como para las demás personas. Pensar así, de esta manera elevada. Contribuyo tanto para mi salud espiritual, mental, sentimental y físicamente, así como también ayudo a las personas con ánimo, con entusiasmo, con energía positiva. Creo ambientes sanos llenos de paz, de amor y de armonía. Quiero recordar y practicar que la mejor manera de vivir es de una manera responsable y elevada con respecto a mí mismo y a mi entorno. Así que, entro en contacto consciente con Dios, mi Padre Supremo Celestial, quien es el océano de paz. Él también es el otorgador de felicidad. Así, con esta conciencia, priorizo sentirme contento, feliz y en paz, tanto conmigo mismo como con los demás. Vivo de una manera plena, útil y feliz. ¡Ambí,нуть a un saludo! ¡A más como conmigo! ¡A más como conmigo! ¡A más como conmigo! ¡A más como conmigo! ¡A más que conmigo! Gracias.